Bueno, quiero mandar un saludo muy especial de fin de año y próspero año nuevo a toda la gente del automobilismo, a mi familia, al equipo, a todos los esfuerzos que me permitieron hacer este año 2015 en el TC y esperemos que en el 2016 podamos seguir juntos y sea un mejor año. Gracias.